... Los dos exiliados cubanos que se encuentran en huelga de hambre en la pequeña Habana aseguran que se les ve ya muy debilitados físicamente y que incluso se nota en sus cuerpos los estragos de la huelga de hambre. Daniel Benítez conversó con ellos y nos tiene nuevos detalles sobre cómo el gobierno de Bahamas ha reaccionado ante las protestas. Vamos con él y él se encuentra en la calle 8. Adelante. Sí, muchas gracias. La salud de estos dos cubanos que están en huelga de hambre se debilita poco a poco y día tras día. Ya son 19 y 12 días respectivamente que llevan en estas condiciones de no ingerir alimento y también bajo un sofocante calor. Aquí les tenemos la historia. Espiritualmente fuertes pero físicamente débiles se encuentran los cubanos Alexis Gómez y Ramón Saúl Sánchez quienes llevan 19 y 12 días en huelga de hambre respectivamente. He perdido 22 libras porque mi constitución no es tan firme como la de él que es mucho más joven y he hecho varias huelgas, tengo desmineralización de los huesos también y todo esto tiene consecuencias. Ya apenas puedo caminar por mí y me siento en estado de deshidratación, ya tengo síntomas en las manos, desprendamiento de la piel, mucha resequedad en el organismo. Ramón Saúl de 58 años padece de diabetes y es médicamente el más comprometido, aunque la vida de los dos corre peligro. Todo es posible, inclusive la muerte súbita por el uso de las grasas y de los electrolitos, de los cambios en el organismo. Es una situación bien peligrosa que va a ir aumentando mucho más cada vez el riesgo en la medida que vayan pasando los próximos días. Por su parte, el gobierno de Bahamas en la figura de su canciller Fred Mitchell anunció que si algún funcionario del consulado estadounidense en esa isla desea visitar a los detenidos, ellos estudiarían una autorización. No hay razón para que ellos visiten el centro de detención, porque no hay ciudadanos estadounidenses involucrados, pero teniendo en cuenta los hechos actuales y que no tenemos nada que ocultar, podemos acceder. Para Ramón Saúl, este es, sin lugar a dudas, una decisión importante. Creo que la campaña va dando sus frutos ya y esperamos que se puedan materializar y después también que saquen a las personas que están en alta seguridad para ese centro migratorio. Y tal como lo han anunciado, mañana a las 11 de la mañana otra caravana de vehículos irá desde aquí, desde las 8 calles del Southwest y la 13 avenida en la pequeña Habana hasta el Downtown para protestar por el encarcelamiento de los cubanos y los maltratos que sufren en Bahamas. Esta caravana irá hasta el consulado general de esa república aquí en Miami. Desde la pequeña Habana, yo soy Daniel Benítez. Continuamos con más de América Noticias.